¡Papá! ¡Vamos a bailar en la cuequita! ¡Pero hija! ¡No me dejás trabajar! ¡Dejá eso! ¡Después seguís! ¡Bueno, listo! ¡Papá! ¡No me dejás trabajar! ¡No me dejás trabajar! ¡No me dejás trabajar! ¡No me dejás trabajar! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!